Donde nadie nos encuentre, donde no haya mucha gente El lugar donde yo te quiero esperar Una u otra circunstancia, la rutina, la distancia Nunca supe bien que fue que salió mal Y aunque ahora me des la espalda Siempre guardo una esperanza Y no es algo que yo pueda controlar Y si te tengo que esperar Diez vidas más te espero Y si el destino insiste Te espero quince y nos dejamos de embromar Sale el sol pero se esconde Espero que no te asombre Amo todo lo que lleve Una letra de tu nombre Es que mi amor ha llegado A un nivel insospechado Y no es algo que yo pueda controlar No sé si agradecer al destino Por haberte conocido O si culparlo por no poderte tener Y si te tengo que esperar Diez vidas más te espero Y si el destino insiste Te espero quince y nos dejamos de embromar Florentinos y Ferminas Suscríbete al canal Gracias por ver el video.